Son tres, son tres. Listo, les damos masa. Uy, los rachuramos. Uy, se trabó ese, está en shock, está en shock. ¿Este? No, 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 no. Sobró Fisk más conmigo, la puta. Me tiró a side, ¿eh? Afuera. Corran rampa, corran rampa. Uno afuera, uno solo. Sí, sí, correo. Soy blanco. Bajo, adopto. Baje, baje. Bajo, adopto. El temero, tu derecha. Rojo, uno. Uno solo, rojo. Uno se volvió a hall. Sí, para el poti. Poti volvió. Tuvo adopto. Tengo el de rojo. Cuatro poti, cuatro poti, cuatro poti. Está arriba de... Murió. Uno poti, uno side. ¿Cómo por el side? Tocó por la derecha al de poti. Al desayuno. Hay una poti todavía. Murió rojo. Murió a poti. ¿Poti? Murió, murió. Ven, chicos. Joder, a rox lo maté subiendo de la escalera, boludo. Un crack. Te la quiero bajar. No, si reaccionan afuera, le tomamos el de rampa, amigo. Los perros. Metal. Moltoes arriba de casa. Tiramos al atado. Otro clavo acá. Quédate. Pueden entrar taxi. Vuelo azul. No entró taxi. Me quedo más pegado acá. Me jocó para bajar. Finito no está. Está, está. Trangaducto no baja. Niç. Un metal, metal y roca. Está, le avanzamos a rampa. Murió roca. Murió roca. Cuidado otro. ¿Metal puede ser? ¡Un tiro! ¡Bien, somos buenas! ¡Oh! Moquearon corto, puede pasar rojo Puedo haber bajado, ¿o? Puedo haber bajado, la abriada de la media No, arriba ¿Te pegaste head? ¿O de alguna forma? Moquearon para bajar Dos afuera, tengo 20 Tiene que... Pueden cruzar para abajo No, molotovearon, molotovearon si creo Tengo flashes para... Afu Se comieron para adelante Entra taxi Otro más taxi Pueden entrar taxi Estoy avanzando a radio C4 taxi, C4 taxi dropeada chicos Hay uno que puede ir para garage Había uno hall menos 90, cuidado Limpiame azul, dale, ¿podés? Rajo de poti Pueden entrar poti ¿Tienes hall? Solo se están metidos ahí Sí, ¡hold es mío! Pueden estar escondidos metal P gospel Peti poti 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 Lo acabo de ver pasar Dos tocados Puerta Ahí están mirando puertas Pto es mío comunicación ¿Cómo no le pide boludo? Eso es malísimo, negro El arma Confiamos en un arma Abrió puerta Una afuera Una puerta Niko te pongo entre a taxi Niko te pongo entre a taxi No me voy a la puerta No me voy a la puerta Si voy Esmoqué metal y voy con vos Yo me quedo a la izquierda Pueden bajar Sigrid no? Si por afuera Abrieron una puerta Alguien esta jugando abajo? Para heaven no pueden ir Para heaven no pueden ir Metal y casa Bajo despotis Corriendo radio Corriendo radio Son dos El otro puede haber bajado abajo El otro puede estar abajo Tiene que estar ahi tambien Puede haber infiltrado Mordo Bien Bien Moquearon rodeo Eres flash adelante taxi Niko Acercate con el si podes Moqueo metal No lo vi Tira entro de taxi Uno Tira un muelo de HL Caza Caza Uno mas En uno en uno Casa con C4 Volio volio Taxi 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 low No entro taxi Taxi y puerta Taxi y puerta Taxi todavia Murio soy Le pek Esta con head Atrae metal metal Tira Cuanto debe hacer el pulgabote Estas loco Tira arriba de casa Arriba de casa Corran Corran Bajo Black wizard Black wizard Black wizard Segue clavando Lo estoy clavando Murio Abajo Uno abajo Uno abajo Uno abajo ¿Lo podes matar al de A? No No Ya mato uno Veni veni Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo por raiz Tiro para atras Te trae el side Yendo Te lo cante Te lo cante caza Nico Nada fuera Mastrado Jeje Pero que toma radio No es como usted eh Pasé secrete Pasé secrete No miró a nadie Murio algo poti Bajo ducto Bajo ducto Acaba de bajar ducto Volvamos parar Lo mato Taxi Y uno abajo Bajo por rampa El LPG Ducto 2 con 10 de vida entonces Tiene la 1 bueno Te re está clavando el humo Si, te re está clavando el humo Ah, se corta abajo Este te agarro la UG Te agarro la UG Te agarro la UG Hay uno secret con 10 de vida tambien DPG DM4 Estoy metiendo a enter, uno abajo Te agarro la UG Hay uno en 10, Nicolo, tenes ahí abajo Si Murió el tocado No 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 Toma fuera Toma fuera Otro, otro Abajo En el humo, en el humo Se metió en el humo, 100% Marca, marca Yo marco secret Yo marco secret Murió, 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 murió Estoy redando para Potti, eh En ese 4, Buda, guarda Murió taxi Si Pará ahí, vuelve a mirar Voy a adelantar ellos Vigilata es mía ¿Qué es Black Wizard? Paso 3, roja la tontería Mirá, mirá arriba, mirá arriba Te miro Black Wizard Una puerta ¿Te pegaron? Está cerca de taxi ¿Donde? ¿Metal? ¿O adentro taxi? Por AHL Por el ducto CT Escuchame, voy a subir Potti Tirame FB, Buda El otro ducto El otro ducto Arriba no lo veo El último que quedaba estaba, no Puede estar en casa, ahora va a traerse ahí HL No, tranqui, tranqui, tranqui Está abajo el chaval Azul Ven, 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 chicos Hay mucha gente Metal, rampa, rampa, rampa Y casa Ah, está, está Vamos a llevar rampa Rampa, rampa, rampa Los dos rampa Los dos rampa Ok, ok Estoy con vos, estoy con vos Tiene el AK ahí para picar La piqueo, viene acá Va a guardarla por spotty Está ahí Está acá a la izquierda, eh Está ahí, está ahí, está ahí Nice Qué bueno que sos Nico para moverte Te voy a ganar la derecha de rampa, ah Puede venir uno más rampa ¿Puede estar en garage? ¿Dónde puede estar? Sí, garage puede Yo estoy mirando secrets Tomo rampa, murió, le apuro No taxi Puede ser que esté Gaby Yo río el taxi Blackwizard salió en la mole Dos, dos Blackwizard Dos Blackwizard Repiqueo Voy a comer para agarrar ¿Pasqué? Ganaba a José usando Blackwizard Sí, Blackwizard Dos retro de la mía Afuera es todo nuestro Banker, Banker y un docker Uno se fue para Blackwizard Blackwizard Blackwizard, Warlywizard Con scout, con scout verde Si, uno rampa y dos Blackwizard Si, uno rampa y dos Blackwizard Si, uno rampa y dos Blackwizard Potty Es el de Potty se ha tocado Moleo Abajo, abajo uno y el otro Blackwizard Abajo, abajo uno y el otro Blackwizard Había uno Potty Planté para la taxi Sí, planté para la taxi Está con scout Nico, no se va a abrir Pero no es Molly Te fue subir ducto Plantate para taxi Plantate para taxi Si, para taxi Otro, otro, era otro Con scout Está en bordo Está en bordo Te perdiste en el humo, papá Mira Bueno Nice La ganaste muy bien Desmaqueo la larga Desmaqueo la larga La mentira Falta una, amigo ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? La larga La tiro, la tiro Murió rampa rugeando No, puede Puede, puede Eso Debe estar, sí, debe estar Rocks tomado Maté rampa avanzando yo Ese es el que juega rampa ¿Qué es de esto? Murió casa avanzando Sin salida, nada Puede estar en roja Murió atrás ¿Tiene el humo? Le pegaste Bien, bien, bien Si lo conozco a Rocks Potty 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 No, we aren't Let's take it ¡Suscríbete al canal!